Amigos del campo, mañana los invito muy tempranito a que no se pierdan nuestra emisión a través del canal RCN a las 4 y 40 de la mañana. Vamos a conocer un modelo muy interesante de valor agregado en el café. Vamos a conocer a un ingeniero agroindustrial que hace muchos años empezó a darle valor a nuestro café colombiano. Y fruto de ese esfuerzo, este año se ha ganado otra vez en los premios La Barra a la Calidad en el Café. Un honor que ese tipo de premios quede en productores colombianos, productores especializados, personas que se hayan capacitado en la generación de valor agregado en el principal producto de origen colombiano.